Bueno, para su tercera portada, Celia Lora se ha convertido en la primera mexicana en engalanar la cubierta de Playboy, Latinoamérica, la división de la marca enfocada a los países de Centro y Sudamérica, y por eso la recibimos, miren, de primera mano. ¡Sí! ¡Buenas gracias! ¡Buenas gracias! Divina, divina. Bueno, ¿y dónde está la revista? La revista, ahorita... ¡Ahí vienen corrientes! No, no, que no la puedo pasar al aire, creo, eh, creo. No, pero no, es para ti, es para que vayas ojeando en lo que estás hablando. Oye, es para que veas horóscopo. Ustedes platiquen. Mira, estuvimos el viernes pasado, si verdad fue viernes ya pasado. Sí, hoy, hace una semana. Ay, hace una semana. Así se me ha salido. En la presentación. Atención, atención. No sabes qué desgracia, no la había visto impresa, la abro y lo primero que me salió es mi papá. ¿Qué más salgo en esta foto? Mi lora, mi lora, que lo adoro. Yo también. Déjenme comentarles, el viernes pasado fue la presentación de la revista de Celia y estuvimos presentes, por supuesto. Muchas gracias. Algo muy importante que este apoyo a todas las mujeres, porque yo creo que la portadita sí se puede usar, porque está tapadita. Amá, tápala, y es cierto. Pero oye, Celia, lo padre de esto es que la revista ya era digital y contigo regresa al formato impreso. Eso es un gran logro. Justamente esto de la portada, que ha sido una locura. Celia. ¿Qué pasas con otras chicas? ¿Cómo surgió esta idea? La idea fue mía. A ver si... Este... O sea, siempre yo he tenido que ver en... Mira, esa fue la primera, que yo me veo, me veo de ella, no tengo... A la que estamos viendo aquí. Me veo súper delgada. Esa fue la segunda, que es mi favorita, la verdad. La sesión. Ajá, y el lugar, yo lo escogí, que es un hotel que me prestaron de unos amigos que se llama Casa Wall-E, que tiene unos colores súper padres. Esa es mi favorita. Y esta, bueno, la idea fue mía de que como que un súper horchatón loco, pero puras mujeres. Como niños que ves. Ajá, pero te da mucha fuerza eso. Ahí está. Una es amiga mía, la que está hasta acá, y todas son Playmates, y bueno, pues muy contenta de... Pero a mí me hubiera gustado más a color. No sé qué opinan ustedes. Se ve muy... Siento que ha sido... Es como una deidad. ¿Sabes lo que pasa? Es como una diosa, la verdad. Creo que también dentro del arte hay que dejarlos que los fotógrafos, que son los creativos, hagan sus locuras. Esta portada está bien padre. Por eso dije muchas gracias. Oye, Celia, ¿cuántas veces te has quitado la ropa? Digo, uno se quita la ropa todos los días. Sí, claro. Pero para publicaciones, para programas, para entrevistas, para shootings, varias veces, ¿no? Pues mira, para Playboy tres, para la revista. Llevo en total siete portadas, porque esa es una, pero cada que he salido salen dos. La primera se le dieron tres. Entonces ya llevo siete. Este, para los videos del canal de Playboy, otros tres años seguidos me eché. Varias veces. Fíjate, yo... O sea, la desnudez, tú no tienes ningún problema con la desnudez. Ninguno, nada. Se me hace muy este... Ajá, como un tabú muy chafa, ¿no? Como que el cuerpo humano a mí no se me hace así como... No, bueno. Justo, fíjate, en el 2019, yo creo que marca un punto de lanza también con tu canal, con el canal, ¿cómo se llamaba este...? Bueno, se llama. Donde posas con Apolonia, actriz española. Hot Go. Sí, es... Donde tienen escenas lésbicas, sirvinas. Hot Go es la plataforma que es como, si fuera Netflix, pero de adultos, que está Venus, que está Playboy. Yo, obviamente, estoy en Playboy. Y que es muy... Es soft porn, o sea, es así como, eh, pero no es porno. Soft porn es suavecito, ¿no? Sí, es estar como... No explícito. Mamaseándote en la cámara, pero nada más. Y con Apolonia fue la segunda vez que hice los videos y fue para Playboy. Sí, sí, me fue súper bien. Eso se ve en 58 países, entonces... Ahora, yo recuerdo que al inicio, cuando sacas la primera portada, pues muy juzgada, muy criticada, porque cómo se va a encuadrar, no sé qué. Años después, ahora todo el mundo quiere tener el OnlyFans y se descubren que la desnudez también es redituable. Pero sabes que es muy padre, que siento que se ha avanzado mucho en este tipo, que si el tabú y que si no sé qué, en los prejuicios, que hombres también hagan sus OnlyFans, que muchos amigos lo piensan. Ay, no, sí, pero ya estará mal. Y no tiene absolutamente nada de malo. O sea, la revista es totalmente del empoderamiento femenino, pero también los hombres, ¿por qué no? O sea, creo que no... No, y lo hacen. Oye, Celia, las cosas fuertes. ¿Te quedan bien? Haces unas entrevistas en el jacuzzi muy interesantes. O sea, con preguntas que según yo era fuerte, preguntando, que yo no me atrevería a preguntar. Ay, pero si tú eres más vaca que yo. No, ni creas. Ay, ¿cómo? A ver, Celia, lo que le preguntabas a Damaris Rojas... ¿Cuál? ¿Pero qué? No, que si le gustaba el Golden Shower y luego continuaste para más. O sea, Damaris, que le mando un beso también, y varias chavas que tienen OnlyFans y, bueno, en general, con que seas mujer, las lacrillas que en redes son bien locas. O sea, simplemente con que seas mujer y a lo mejor si tienes una foto en traje de baño, ya creen que tienes entrada para, oye, y esto, y te mandan... Faltar tal respeto, claro. Exactamente, y eso se lo mandan a ella también. Por eso salió el tema de, oye, ¿te lo escriben? Sí, bueno, ¿y te gusta? Entonces, eso, estuve en Miembros al Aire y también salió al tema porque a mí me lo han pedido. Ajá. El Golden Shower. Y otras cosas. Y otra cosa, todo el paquete. Bueno, la cosa en este tema es... Y si dices, hoy estás bien. Claro, porque creen que vas a la puerta, sí. Pero la gente está loca. Y la gente... Perdón. Sí, perdón. Tú decías recientemente que a ti te han ofrecido diario. Diario te ofrecen lana por sexo. Sí, claro. Pero es que también... ¿Te han tentado? Me refiero a la tentación. No, hombre, no. No, y también, ¿sabes qué? Que cometen el error de... Bueno, les voy a explicar. Yo tengo mucha gente que se hace pasar por mí en Instagram. Y yo decía, bueno, esta gente, en serio, no tiene nada que hacer. ¿O por qué los...? Y luego me empecé a dar cuenta que venden mis fotos que están en Google. Que son de... Claro, claro. Las recopilan y orale. Y las venden. O sea, se los chamaquean, les hacen creer que soy yo. Por favor. Pero eso hay que denunciarlos, ¿no? Porque... Pero no me hacen caso, ¿eh? Lo he hecho muchísimo y no me hacen caso. Y las propuestas estas de las que yo me refiero, que te ofrecen... ¿Cuál es la propuesta que más te ha llamado la atención o te ha tentado? No me llaman la atención. Es que ese tipo de cosas las uso para mi canal de YouTube. A mí me da risa. O sea, y me gusta mucho quemar al usuario porque sobre todo... Siempre son casados. Claro. Siempre en la foto del perfil están cargando un bebé, están en el bautismo. Oye, y luego te mandan packs, ¿no? Siempre, diario. Te estaba oyendo el otro día. Diario, sí, es muy cansado. Y los expones. Sí. Qué bueno. Sí, y luego son horribles. Y cuando me agarran acá... Tipo Adame, unas cositas. Imagínate. Oye, y a ver... Te hacen enojar. A mí yo me enojo. Ser irreverente, tener este carácter que tienes sin filtros, te ha causado muchos problemas. ¿Lo has dominado al día de hoy o te sigue valiendo igual? Pues realmente creo que... Bueno, a mí me... No tengo... ¿Pero de dónde vienes? O sea, ¿a poco nunca fuiste como la chavita fresa? No, pues vea al papá. Pero luego es listo. O sea, luego sí, aunque veas a la mamá y el papá, luego precisamente uno se vuelve lo contrario. Entonces, en ningún momento tuviste como ese reparo de... Ay, soy como más callada, tranquila. Y medio no sé. Así, medio no sé. Tengo la mirada. No, no, no. Pues así fue. Creo que también tiene... Obviamente tiene mucho que ver cómo son ellos y cómo me dejaron ser. Que por eso soy así. ¿Y en qué momento descubriste como... ¿Para dónde ibas a girarla, como dices? Pues como que me dejé... Fluir. Ajá. O sea, yo nunca fue de que fui a hacer casting a un reality o algo. O sea, me fueron hablando... Sí, pues sí, pues sí. ¿Llevas qué? ¿Cuántos? Trece. Trece. Tres. 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 Tres.